¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video, hoy estamos en un ovi la cual puedes hacerte chiquito y te puedes hacer grande. ¿Grande? ¡Chiquito! Este ovi pues trata de eso, de que tienes que ir cruzando o pasando los obstáculos, depende de lo que te pida. Aquí te pide ser chiquito, así que te tienes que encoger, moviendo esto. Y así sucesivamente depende el nivel. Y pues bueno, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok, pues este es el primer nivel. Aquí hay una personita demasiado chiquita, miren. Es de... de hecho es un bebé, una pulguita. Ok, vamos, vamos, perfecto. Eh... estaba grabando este juego, grabé el 2. Este... es que hay dos juegos de esto, el primero y el segundo, y yo estoy en el primero. Eh... anteriormente o hace rato estaba grabando el segundo, pero se me trabó la pantalla y todo fue un desastre. Grabé el 2. Y pues dije, bueno, voy a volverla a grabar, pero pues vámonos al 1, al primero, para que lo vean. Lo quise jugar porque en TikTok me salían varios videos sobre este juego y se me hizo bastante interesante. Si lo quieren jugar, el juego se llama Grow Ovi, algo así. Aquí les dejo una imagen de referencia o el nombre para que lo encuentren. Este... es fácil de encontrar, de hecho pues es el primero que sale. Pero pues aquí se los dejo, o en la descripción del video también. Si es que no se me olvida, porque a veces digo que les voy a poner la imagen del juego o el link de la descripción y se me termina olvidando como siempre. Ya saben, Michu olvidadiza. Ok, esta chica ya se hizo pequeña y nos tenemos que hacer pequeños porque tenemos que pasar por aquí. Lo que noté es que cuando te haces pequeño caminas chueco. Miren mis pies, se ven chuecos. Y luego también como que cuando está de chiquito empieza a caminar solo. Y me pasó muchas veces. A ver, vamos a hacernos gigantes porque tenemos que pasar. ¡No! ¡Ay, la arruiné! A ver, vamos a hacernos más grandes. ¡Se me salió el pelo! Ok, vamos, vamos, vamos. Perfecto. Si me hago grande, se me traba. Y mucho, realmente. Ok, nos vamos a hacer chiquitos. Bueno, no tanto. Se me está trabando. Es que como me estoy haciendo grande y chiquita cada rato, se me traba. Ok, creo que mi animación me puede llegar a matar porque como brinco y mis pies hacen para atrás, pues eso puede llegar a tocar y me puede llegar a matar. Ok, voy a hacerme chiquita. Perfecto. A ver. Creo que aquí este juego estaría muy bien que lo pusieran en R6. ¿Por qué? Este, creo que las animaciones estorban mucho, como ahorita. ¡Ay, no! Ok. Cuando te mueres, te sale como ese letrero de que... ¡Se murió la niña! De que si quieres como comprar algo. Pero... No, gracias. No queremos comprar nada. Uy, se murió la niña. Vamos poco a poquito porque mientras más chiquita estés, más rápido camina. Y por eso la niña chiquita se murió. Perfecto. A ver, aquí, pues obviamente es por aquí. Como siempre, un Obi normal tiene que tener este tipo de nivel. Porque, o sea, estamos realistas. Cuando han jugado un Obi en la cual no haya salido un nivel parecido a este. Ok. O sea, es que este es uno de los niveles que más ponen. Pero bueno. Si brinco me voy a morir. Ok, no me morí. Uy, Dios. Es que la animación estorba. Te puede llegar a matar. No sé cómo no me estoy muriendo si yo vi claritamente... Bueno, vi claramente que toqué. Ok. Dije claritamente. Wow. Altas palabras. Bueno, pues aquí no hay dificultad. Solamente, pues, alejas la pantalla y ves el camino. Vaya. Vaya la cosa. Que, pues, creo que será más difícil si no pudieras hacer esto. Realmente. Pero bueno, ya llegamos. Ok. Este nivel. Ay, es que la animación. Yo me sigo quejando con la animación. Es que se ve que voy a tocar y me voy a morir. Pienso que la animación me va a traer problemas. Porque hace rato cuando grabé el segundo Ovi. Porque, pues, como les digo, grabé el Ovi de... Este mismo Ovi, pero el segundo. Pero se me trabó la pantalla. Pues la animación me estaba estorbando. No me dejaba. Este... Simplemente me estorbaba la animación. Realmente. Con eso me moría. Porque mis pies cuando brinco se hacen para atrás. Lo que provoca que toque. Y me muera. Pero bueno. Ya va una chica, un chico corriendo. Vamos nosotros también. Porque esto desaparece. Miren. La niña como si nada... ¡No! ¿Sí vieron lo que hizo? Se aventó para que no llegara. Creo que el chico va a estar así todo el tiempo. Se va a aventar para que no llegue. O se cayó. Que es lo más probable. Que no creo. Porque pues si no ya... Ya estuviera... Lo estuviera viendo subir. Más bien. Eh... Ok. Vamos. Vamos. Espero. Espero. Y no se aviente. Y me mate. Como siempre. A ver. Vamos poco a poquito. Falta mucho. Pero bueno. A ver. Vamos. 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 ¿Cuánto falta? Ya. Ya falta poquito. Ok. Este niño fue el que me tumbó. Ok. Este no tiene nada de dificultad. Tipo. Pues no hay nada. Ok. Ay. Pensé que los dientes me iban a matar. Se los juro. Pensé. Eso. Y eso también pensé que me iba a matar. Modo concentración. Miren. Aquí hay otro nivel parecido al que acabamos de pasar. Es que... O sea. No me lo vayan a negar. Siempre cuando juegan un nobi. Le sale este nivel. Sí o sí. Le sale este nivel. Pero pues bueno. Vamos. 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 Nos falta poquito. Ya. Ya vi aquí. El final. Miren. Aquí está. Que pues. No sé. No sé qué dice. No sabe de inglés. Ok. Esto me lo dieron también hace rato cuando pasé el segundo OBI. Que como les digo. Se me trabó la pantalla y no lo van a poder ver nunca. Porque pues no se ve nada. Así que pues voy a grabar la segunda parte de este juego. Este. Ustedes díganme en los comentarios si quieren que haga la segunda parte. Que pues creo que nomás hay. Hay dos juegos de esto. Este que estoy jugando. Y el segundo. Pero pues bueno. Este. No sé por qué. Me gusta mucho esto. Porque miren. Es como si estuvieras caminando. Y estuvieras sacando estas cositas. No sé. Me gustan mucho. Se ve muy interesante. Creo que les estoy tapando el paso con esto. Creo que sí. Pero pues bueno. En fin. Nosotros ya terminamos el OBI. Y pues bueno. Espero que te haya gustado el video. Si fue así de like. Suscríbete. Y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil